¿Eres un ingeniero o un graduado en titulaciones técnicas y quieres crecer profesionalmente? ¿Promocionarte o consolidarte en un cargo directivo en una empresa industrial? Te podemos acompañar con el máster en Dirección de Empresas Industriales de la Universidad Autónoma de Barcelona que este año cumplirá su 12ª edición. La diferencia entre un graduado de perfil técnico excelente y uno de éxito profesional es su capacidad y su capacitación en las áreas de gestión empresarial, gestión de personas, etc. En este máster te ofrecemos un contenido muy completo en el ámbito de la Dirección de Empresas y la Organización Industrial. Un cuadro de profesores profesionales de la industria con más de 15 años de experiencia directiva traslada la realidad de la empresa y su gestión para la capacitación de los alumnos del máster. El máster de Dirección de Empresas Industriales de la Universidad Autónoma de Barcelona es la opción de formación más consolidada para ampliar y potenciar tus habilidades y competencias en el ámbito de la gestión de empresas industriales para hacerte crecer profesionalmente en el mundo de la industria. Gracias por ver el video.